Copa Talento Colegial 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te sientes? Muy cansada. Siento que jugamos muy, muy bien. Siento que pudimos haber metido más golas, pero jugamos como equipo e hicimos lo que hacemos en práctica siempre. ¿Cuál consideras que fue la clave de la victoria para ustedes el día de hoy? Hablarnos entre nosotras y jugar en equipo porque si no nos hubiéramos hablado la pelota no se hubiera movido tan rápido. Y finalmente háblanos un poquito qué les dijo el coach en todos estos momenticos que tenía para comentarles algo, para hablarles algo y para decirles algo que las apoyara y las siguiera mantuviendo enfocadas en lo que estaban ustedes. Siempre nos dijo que teníamos que confiar en nosotras mismas, ya que somos un equipo muy nuevo, es la primera vez que jugamos sub-16. La mayoría de nosotros nunca habíamos jugado soccer, entonces solamente nos decía que confiáramos en nosotras mismas. Finalmente cuéntanos cuáles son tus expectativas, ya que es la primera vez que juegan Copa Talento como tú lo dices. Ganar, obviamente, pero hacer lo mejor que podamos hacer. Gracias por tus palabras Catalina y felicidades por esta gran victoria para ustedes el día de hoy.